Los que se crean más fuertes pueden pasar hacia el frente. Caro, Janet, ¿está lista? ¡Listo! ¡Música! ¡Vámonos! Quienes están acostumbrados al bisturí, lo siento. ¡Vámonos! 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 Perdón, perdón. ¿Sí saben inglés? ¿Sí saben lo que está diciendo la canción? ¿Sí? ¿Cómo es? Ok. Ok. ¿Ya quedó claro? ¡Otra vez, por favor! Ahora sí. Chiqui. Usted... Alesia, usted póngase adelante, por favor, para que todas la sigan. Y los hombres van a seguir lo que tú hagas. También al frente, por favor, Chiqui. ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Chiqui, de cariño! ¡Ay, la Chavis! ¿Te gustó que te diga chiqui, bebé? ¡Chiqui, chiqui! ¡Ah, bien, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Brazo! ¡Brazo de bebé, todo bien! ¡Bracito! ¡Du bebé! ¡Du bebé! ¡Listo, Paquito! ¿Ya lo vio usted? ¡Ah, bracito de bebé! ¡Listo, chiqui! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Aquí están, señoras y señores, los chicos de este show! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No ayuda realmente a tu cuerpo Y eso que no está Madeleine Si no, les daría una arrastrada a muchas O de cirugía, no entendí ¿Ya agarraron aire? Quienes ya no estén en condición Pueden abandonar el estudio ¿Usted ya no puede más? ¿Ya no puede más? ¿Ya no puede más? ¿Paquito tampoco puede? Bueno, pues, lamento que ya estén saliendo Caro ya no puede Antifaz ya no puede Antifaz, esta es su oportunidad Amárrese la agujeta Hagan esfuerzo Ya se le desamarraron las agujetas Ahora sí ¿Listos? ¿Alessia está lista? Adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos quedamos en esa posición! ¡Nos quedamos en esa posición! ¡Nos quedamos en esa posición! ¡Nos quedamos, Gaby! ¡Nos quedamos en esa posición! ¡Nos quedamos en esa posición! ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Qué le pasa? ¡Ya! ¡No es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡O así! ¡Oye, qué bueno estoy, eh! ¡Venga! 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 ¡Ahora sí! un poco. ¿Qué pasa, Alecia? Alecia, Alecia, ahí va. Las que no puedan ya, para afuera. ¿Quién no puede? Ya. Alecia, ya no puede, Caro. Ya. Ya. Ha sido un gran esfuerzo. Por favor, pásenme un micrófono. Qué rico se siente. Ahí está. Alecia. Por favor, gracias. Chiquis, ¿cómo te sientes? Óptimo, Padre. Óptimo, óptimo. Mañana vamos al cerro, Chiquis, ¿eh? Sí. No, no, no. Aquí hay algo que se llama derecho de antigüedad. Esto no es para hacer eso, ¿eh? Yo sé que es argentino, pero pues... Está bien, vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. Sí, ya estoy, me haicado. Lo llevamos, lo llevamos. Ahora sí, Alecia, ¿qué trabajamos haciendo esa posición? Cuadríceps, pompa y abdomen. ¿Cuáles son los cuadríceps? Los de aquí adelante. ¿Los de aquí adelante? Esto. ¿Ok? Caby, pásenle, por favor. No, 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 no. ¿Dónde sintió? Otro micrófono, por favor. ¿Dónde sintió que trabajó más? ¿Mande? ¿Dónde sintió que trabajó más? Pues en el estudio aquí. En la joroba. En la joroba, porque estaba así, Chavis. Oiga, Chavis, es que apenas hoy fue mi primer día en el gimnasio, le dije al señor Gustavo Morantes, me llevé una friega y luego llego acá, a la máquina, ya no aguantaba, Chavis. ¿Qué pasó con Giselle Zampaio? Yo pensé que era toda una atleta. Lo que pasa es que no calenté antes, me dio un estirón en esta parte y... Ay, pues ahí ando, ¿verdad? Me dio un desgarre. Cuando tú vas al gimnasio a hacer media hora de espejo... No, para nada. ¿Es lo que pasa? Para nada. ¿Para nada? No, no, no. Bueno, sé que largo... Hargo peso, hago cardio. Todos los días me aviento el cardio. ¿Y Gaby, cómo se paraba, Anel? Ahí está la posición de Gaby. Ah, la posición de Gaby. Y la posición era aquí, Chavis. Ah. Y Gaby hacía... Es que yo por más que quiera nunca se me va a parar así. Sí, lo hizo muy bien. Rubí aguantó todo el tiempo. Rubí. Muy bien, Rubí. Explícanos cómo se hace, Rubí, por favor. No, 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 yo estaba atrasito de Anel en la posición, así. Ajá. Estaba bailando. Tire, tire. ¿Y? No, pero todo muy bien. Sí sentí que me ardió rico el ejercicio. ¿Y Gaby, cómo estaba? Ah, sí. Muchachas, felicidades. Y muchachos, felicidades. Jorge, se ve que usted le mete al gym. Chiqui, ni se diga, el chiqui. No. No, parón. Muy bien. Gracias, padrino. Que confía en su nombre. Nosotros no trabajamos pompa, vale aclarar. Oye, Ramón, ¿y tú por qué no le entraste? Es que no traigo la ropa. No traigo la ropa. La ropa adecuada. No traigo la ropa. No traigo la ropa. Pretextos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jenny? ¿Usted también, felicidades? ¿Usted sí va al gimnasio? Sí, claro, mira, ahí está, se nota. Muy bien, Jenny, gracias. Toda una amazona. Claro. Felicidades, muchachas. Bravo. Próxima semana va a durar más tiempo, ¿ok? Y el ejercicio va a ser más estricto. Sí. Perfecto. Lo siento por las que van con el cirujano. Qué lástima. No sé de quién habla. Sí es lo divinita usted, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Y se aguantó. O se llama huevo y ya llegó. No, un beso a mi amiga, ella llama huevo. Me ha cambiado usted mucho. ¿Por qué, señor Chavana? ¿De cuando llegó ahorita? Desde la nariz, sí, me cambió mucho la nariz. No, la nariz es verdad. Muy bonita me la dejaron. Qué bueno. Vamos con la última bailoterapia.